Estimados amigos, qué placer poder saludarles. Mi nombre es Omar Cabrera y esta es su Palabra Semanal. Estamos viviendo momentos de incertidumbre. Todo lo que ha pasado ha colapsado, ha cambiado nuestro estilo de vida. Así como cambiar nuestro estilo de vida después del ataque a las Torres Gemelas y ir a un aeropuerto jamás es igual. Todo cambió. De la misma manera todo lo que hemos estado viviendo hasta ahora. Por eso es que quiero afirmarte en el día de hoy. Y Pablo dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Aferrate bien a la mano del Señor. Y si te estás soltando de la mano porque han entrado pensamientos de temor, de angustia, de ansiedad, o noticias que te afectaron o argumentos que se levantaron en tu corazón o en tu mente. Aunque sea agarrate del borde del manto del Señor. Como esta mujer en Marcos capítulo 5 que nos cuenta la palabra que había sufrido tanto, de tantos médicos, había sido desahuciada, había perdido todos sus recursos. Pero ella dijo, si tan solamente toco el borde del manto del Señor, sé que va a venir la salvación a mi vida. Aferrate al manto del Señor. Pablo añade aquí en Primera de Corintios 10, versículo 13, No nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios. Me encantaría que lo digas de una manera audible. Fiel es Dios. Repetilo conmigo una vez más. Fiel es Dios. ¿Y qué hace ese Dios fiel? No te dejará ser probado más de lo que podés soportar o resistir, sino que te dará juntamente con la prueba la salida. Dios tiene una salida. Cuando uno viaja en un avión, siempre le dicen, fíjese dónde está la salida de emergencia más cercana a su asiento. Puede estar detrás suyo. Mire cuánto viaja en un avión, ya me lo sé de memoria, al barcito. Y uno mira y analiza dónde está la salida. Tal vez en este momento no la ves, pero Dios te la quiere dar. Dios te quiere dar la salida. A tu problema físico, a tu problema emocional. Tal vez estás en un grave problema económico por toda esta crisis que se produjo. Dios tiene la salida. Dios te puede dar creatividad, ideas creativas, inventos que a nadie se le ocurrieron. Y Dios puede traer en estos momentos de crisis una transformación y un cambio tan grande en tu vida que vas a salir en conquista, vas a salir vencedor. Juntamente con la prueba te dará la salida para que puedas soportarla. Que puedas recibir del Señor firmeza, fortaleza. Que puedas sentir que el Señor te vivifica desde tu interior. Como dice Efesios capítulo 3, versículos 15 y 16 hasta el 21. Te recomendaría leer que dice que Dios te va a fortalecer en tu ser interior por su espíritu. Habitará Cristo por la fe en tu corazón. Serás cimentado y arraigado en el Señor. Vas a poder experimentar el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la altura, la profundidad, la anchura del amor de Dios. Él que pagó el precio para que puedas vivir confiado. Para que puedas permanecer firme. Para que puedas sentir que tu interior se fortalece por el Espíritu de Dios. Y hasta dice ahí, y vas a ser lleno de su plenitud. Que en este momento la plenitud de Dios se manifieste en tu vida. Que vos puedas recibir todo lo que le pedís al Señor. Dice que Dios te dará mucho más abundantemente de lo que pedís o de lo que entendés por el poder de Dios que se manifiesta y que opera en tu vida. Dios te dé la fortaleza que necesitas. Dios te dé la gracia que anhelas. Que puedas sentir que el Espíritu del Señor te vivifica, te fortalece, te afirma, te cimenta y que al crecer y desarrollarte puedas hacer de bendición a todos los que están a tu alrededor. Hoy te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén y Amén. Gracias por ver el video